Bajo el lema Justicia, Derecho y Legado, honrando a nuestro prócer, la UNAM Managua realizó una jornada multidisciplinaria de derecho en celebración al Día Nacional del Abogado y en saludo al natalicio de Miguel Arreinaga, prócer de la Independencia Centroamericana. El 29 de septiembre fue escogido, no al azar, para conmemorar el Día de los Profesionales del Derecho, que en la ley, repito, dice Día de los Abogados y Abogadas. Tiene que ver con un día especial también, tiene que ver con un día histórico, tiene que ver con un día político, porque es en homenaje a algunos juristas y a un jurista de manera particular, pero en homenaje a aquellos juristas, aquellos abogados que han contribuido de manera integral y significativamente a esa transformación, a ese desarrollo de nuestro país. Para el movimiento estudiantil, seguir fomentando todo espacio, es parte del compromiso que tenemos en la formación constante, en capacitación para cada uno de nuestros estudiantes. Así que, estimados jóvenes, nosotros queremos brindarles ese saludo, felicitarles a ustedes que están en formación, los estudiantes que ya están en ese proceso de culminación de su carrera de Derecho, que ya van a ser, verdad, esos egresados a la licenciatura, pero que también se van a convertir en esos abogados para el pueblo de Nicaragua, abogados del pueblo y para el pueblo, como en esta universidad, una universidad revolucionaria, una universidad que nos forma día a día en valores revolucionarios. Estudiantes y docentes de la carrera de Derecho fueron los protagonistas de esta jornada, donde se realizó una reflexión sobre los desafíos que se presentan en el quehacer profesional del derecho, así como un análisis de las regulaciones legislativas y perspectivas contemporáneas de las ciencias jurídicas. Recordemos que los valores socialistas también son valores no solamente socialistas, sino humanistas. Y es sabido que un abogado no solamente puede ejercer la ley ya, sino que tiene que mantener ese humanismo dentro de sí, esa empatía y esa compasión y reconocer que la ley no solo aplica para un sujeto, sino a todos por igual. El compromiso que todos los estudiantes como tal de la carrera de Derecho tenemos es como tal investigación y tratar de hacernos personas cultas en todos los aspectos, tanto conocimiento normativos como en plan conocimiento culturales como tal. A través de estas actividades, esta casa de estudios continúa fortaleciendo la formación integral y de calidad de sus estudiantes. Universidad del Pueblo y para el Pueblo.